Bueno, aquí nos encontramos en el municipio de Santa Isabel y aquí me encuentro un ganadero porque es que voy a averiguar a ver a cómo está el precio de los animales en pie y también el kilo y vamos a ver cómo está la feria porque es que Santa Isabel es una de las dispensas ganaderas que tiene el Tolima y que cuando usted visita el Tolima, usted se da cuenta de la importancia que tienen los ganaderos del Tolima y aquí los invita a Santa Isabel a participar de las ferias y fiestas que se están llevando a cabo aquí en este bello municipio. Muy buenos días mi amigo. Me gustaría saludarlo. Eso es una belleza. ¿Y usted cómo es el nombre del señor? Mi nombre es José Aled. Me dicen comúnmente acá en Santa Isabel el Profe. Ah, usted es el Profe. ¿Y usted qué está haciendo hoy en el pueblo? ¿Vendiendo, comprando? ¿Qué está haciendo? Sí, la tradición de familia y todos los amigos acá trabajando, vendiendo ganaditos, comprando y vendiendo. Usted tiene una soga muy berraca. Vea, esta es la soga para los ganaderos. Un ganadero se caracteriza por la soga y por el palo en la mano. No es para darle palo a ninguno, no. Es una trayectoria, es una descendencia de los ganaderos. Y cuénteme, ¿cómo ha vendido usted? Mire, a pesar de gran cantidad de ganado, mucho ganado en Santa Isabel esta feria tradicional, agradecerle primero que toda la administración municipal por este apoyo, el trabajo inmenso para realizar las festividades tradicionales de agosto. Muy contentos, he vendido de 14 redes que traje, ya he vendido 9, quedan 5 animales para vender, pero todavía nos queda tiempo para hacer el trabajo. Felicitar a todos los amigos de todas las partes del país, del departamento que nos acompañan el día de hoy, muchos de ellos conocidos. Estamos aquí para colaborar, para apoyar lo que haya que hacer en el mercado ganadero del municipio de Santa Isabel en este agosto, que gracias a Dios nos ha apoyado con toda la administración. Y el verano, el tiempo nos ayuda bastante para esta festividad tan inmensa de nuestro municipio. ¿Cómo está el ganado en pie, el kilo, cómo lo venden aquí, cómo lo venden en pie, lo que ve el animal así a pulso, o lo pesan, cómo es la vaina aquí, qué clase de vacunas tienen que tener los animales? Sí, para ingresar toca tener el certificado de vacunación, permiso del ICA para ingresar. Ese trozo lo está haciendo la omata y además están haciendo las guías de movilización acá en el sitio en este momento. En cuanto a la pregunta del ganado, la mayor parte acá del ganado pequeño se vende en pie. Lo único que se vende al kilo es el ganado gordo, ganado gordo que da para diferentes ciudades, incluso para sacrificarlo acá para la venta en el municipio. Auxila de 8 mil hacia atrás, de 7 a 8 mil, la hembra pues más cómoda, por allá de 6 mil 500 el kilo. Qué bueno, qué bueno, y animales de qué peso usted considera que hay en el día de hoy aquí más o menos el más pesado y también el más liviano? Acá pueden haber sobre todo toros de 750, 800 kilos y ganado pequeño, hembra, de 500, 550 kilos. Hay de todos los pesos, de todos los precios y para todos los gustos. ¿Cuántos animales trajo usted para la venta? Sí, yo acá traje 13 animales, he vendido ya 9 y estamos aspirando a venderlo todo, ¿no? Que sale allá comercializarlo con los amigos, acá cambiamos y no se puede la plata, cambiamos. La idea es comercializar los animales el día de hoy. ¿Qué clase de razas de animales salen aquí, Cebu? Bueno, cuéntame la raza. Sí, acá pues sale mucho cruzado de Cebu, Cebu rojo, Cebu blanco, de la parte alta traen también ganado normando, ¿no? Pero básicamente el ganado pringado que es el más comercio tiene para movilizarlo en la parte alta del municipio y en la parte baja que lo pueden tener sin dificultad por el tema del clima. Este ganado no viene afectado así con ninguna enfermedad como la garrapata, la maturia, tantas enfermedades que...